¿Se oye bien? Sí. Soy Nafa, soy ingeniero de telecomunicaciones, pero estudié hace ya muchísimos años, una cosa que ha gustado sonar raro, pero para mí es un, digamos, un choque mental cuando lo pienso, que yo estudié en una ingeniería y desarrollaba y programaba y no teníamos internet, no en el instituto. Yo estudié la carrera sin internet. Al final de la carrera empezábamos a tener un internet bototesto, un rudimentario con esos manitones negros, con algunas letras en blanco que no se había visto alguna vez, en alguna película, en alguna documentada, pero no teníamos internet, es muy fuerte. Tampoco teníamos teléfono móvil, a la mitad de la carrera empecé yo a tener teléfono móvil. Y estoy hablando de finales de los años 90, o sea que no hace tanto, no hace tanto, hace 15, 20 años. Y eso es una apuesta que hablaremos de cómo va a cambiar el mundo y cómo cambia el mundo de rápido y cómo va a seguir cambiando. Bueno, yo desarrollaba, pero si yo me quería tener que hacer algún tipo de función, es que la tenía que hacer enterita, como mucho tenía cuando yo empecé a trabajar a desarrollador. Tenía que, o yo, mi compañero, o en algún libro, buscaba algoritmos y funciones en libros, no en Google. Era algo realmente artesanal. Eso ha cambiado una barbaridad. Bueno, yo luego he dedicado a muchas cosas, he montado varias empresas relacionadas con la tecnología, salud, biotecnología. Tengo 40 años, que no lo aparento. Y a la edad, hace ya muchos años que no programo, y me sería realmente capaz de sentarme y programar hoy. Bueno, puedo entender a lo de código, puedo orientar a los trabajadores que tengo en algunas cosas, pero lo rápido de cambiar esto es que ya ahora mismo no tengo ni idea. Yo recuerdo que las últimas cosas que yo programé era una aplicación PHP y se empezaba a separar la línea de código, o sea, a separar el PHP y el HTML. Y aquí, por ejemplo, pide algo de que si alguien inventó el CSS, y eso era la rehostia, es decir, hostia, era como algo súper innovador. Y hace de eso 10, 12 años, o sea, no hace más, lo rápido que cambia el mundo. Y entonces, bueno, viví en una etapa del mundo, sobre todo lo relacionado con la tecnología, que es fascinante por la velocidad que avanza todo. Os voy a hablar del coworking, pero os voy a hablar también de cómo está cambiando el mundo a nivel tecnológico y cómo afecta eso laboralmente. Como soy consciente, entiendo, bueno, no soy tan consciente como la gente de generación que hemos visto, como realmente se cambia brutal en cuestión de años, pero el mundo cambia de forma rapidísima. Entonces, son muchísimas empresas que hay un día súper exitosas que hace 5 o 10 años no existía ninguna. Os pongo algunos ejemplos. El Booking o Airbnb son empresas, son las mayores empresas de reservas hoteleras y de apartamentos del mundo. Y no tienen hoteles, no tienen apartamentos. Eso antes no existía, ese concepto no existía. Uber o Blancar son la mayor empresa de taxi y de transporte y de coches, ahora mismo a nivel mundial, y no tienen taxi, no tienen coche. Yo tengo un muy buen amigo que es el chico de Alsa, una empresa de los más grandes autobuses de España, y no sabe qué hacer contra esto. No sabe cómo competir, porque ellos saben competir contra otras empresas que tienen otros autobuses. Pero cómo compito contra una empresa que es que no tiene autobuses. O ya WhatsApp es la mayor empresa de telecomunicaciones del mundo y no tiene red de telecomunicación. Eso era algo increíble en viejo. En viejo, claro, las empresas grandes tenían mucho dinero, mucho capital, muchas instalaciones, muchas cosas, y además se perpetuaban. Si tú veías el ranking de las 50 empresas más grandes del mundo, o de España, pues eran más o menos 7 de las mismas. Ahora hay pocas estadísticas, que cada 5 años esas 50 nuevas empresas más grandes del mundo han cambiado por estos 5 son 9. Solo quedaban 5 de las anteriores. Todo evoluciona muy rápido, las empresas cambian muy rápido. Y una cosa común de todas estas empresas tecnológicas es que facturan muchísimos millones de euros y de dólares, muchísimos, con muchos menos trabajadores que antes. Antes para hacer mucho dinero necesitabas empresas muy grandes con muchos trabajadores para generar dinero. Ahora estas empresas apoyándose en la tecnología son capaces de generar muchísimo dinero con muchos menos trabajadores. O con muchos menos trabajadores cijos. Esto no sé si está en la audiencia, no sé si lo habéis visto, él tiene ya un año y pico o dos, solo damos. Hablábamos de que con la incorporación de la robot, de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de arriesgaje, hasta 5 millones de trabajos que existen hoy en día se van a desaparecer. Igual, ya casi todo el mundo dice que se quedan cortos. Entonces, en un año y pico van a desaparecer muchos más trabajadores. Eso significa que vamos a estar en manos de los robots. Bueno, vosotros sois todos grandes del trabajo. Sois todos desarrolladores que estáis estudiando para hacerlo, ¿no? El problema es que vosotros pues alguien tiene que programar esos programadores y tener la suerte de que estáis haciendo muchas oportunidades a vuestros alrededor, ¿vale? Porque igual que 6,6,6, y muchos puestos de trabajo van a salir puestos de trabajo nuevos que hoy en día ni siquiera sabemos cuáles son. Punto importante, y me viene muy bien lo que ha dicho él, es que si no sabéis inglés, que lo aprendáis las posibilidades. Eso va a multiplicar vuestras posibilidades de tener un buen trabajo muchísimo. Porque una de las ventajas de la tecnología es que usted puede estar trabajando, ya les pondré ejemplo, puede estar trabajando aquí en Córdoba por una empresa de Estados Unidos, de Inglaterra, o de cualquier otro país. Pero, tienes que saber inglés, saber cómo apañártela y saber un mínimo de comunicación para comunicarte con otros desarrolladores. Como decía, el informe de LinkedIn de 10 puestos de trabajo que son ahora mismo los más buscados y que ninguno existía hace 5 años. Bueno, tiene ya unos añitos, ¿vale? Creo que es 2012 la data está hecho. Pero, por ejemplo, iOS Developer, Android Developer, eso no existía. Son puestos de trabajo nuevos. Esa mentalidad, si en mi generación no hemos visto cómo se creaban estos puestos, todo este crecimiento va a funcionar exponencialmente. O sea, si ahora se están generando puestos de trabajo que antes casi 5 años no existían, dentro de 5 o 10 años, dentro de 10 años, tendréis que estar en unos puestos de trabajo que ahora mismo tampoco existen. Va a ser vuestra responsabilidad estar actualizados constantemente y aprovechar esas oportunidades que van a surgir en forma de nuevos puestos de trabajo. Esto es un informe parecido para el nacional de que él busca la empresa ahora mismo y lo mismo. Prácticamente todos esos perfiles hace 5 días no existían. Esto es como está cambiando un poco la fuerza de trabajo, los empleados. Antiguamente, los empleados, y lo habréis escuchado de vuestros padres, de vuestros abuelos, era muy típico que yo empiezo a trabajar en una empresa con 18 años, con 20, y me he jubilado en esa empresa. Como mucho he cambiado una vez de empresa o 2 durante mi vida laboral, pero la gente se tiraba 40 o 50 años en la misma empresa trabajando. Eso hoy en día es imposible. Primero porque la pelea de la empresa no aguanta arriba 40 o 50 años, porque desaparecen y aparecen empresas nuevas, y luego porque ese puesto de trabajo en esa organización deja de tener sentido cada X tiempo. Y aparte, gracias a la globalización, a eso que os contaba al principio, del Internet, ahora mismo tenemos acceso a puestos de trabajo, que antes serían completamente inaccesibles. Antes la gente trabajaba en su ciudad o se desplazaba él y toda la familia en su ciudad a trabajar, pero se integraban nuevas formas de trabajo que permiten, gracias a las tecnologías, trabajar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Y eso es un cambio brutal, es un cambio brutal. Y que cuanto antes lo asimileis, más oportunidades vais a tener de triunfar. a la gente de mi generación ya se dice que vamos a trabajar en 5, 6, 10 empresas. Yo he trabajado ya en Bogoyón, yo he trabajado en la universidad, he trabajado en la empresa privada, he montado de empresas, también ese concepto de empresario y un trabajador también cada vez más difuso. Antiguamente los empresarios eran unos señores empresarios con sus chaquetas, sus corbatas, con mucho dinero normalmente, o lo tenían cuando montaban la empresa, pues seguían a hacerlo, con muchos trabajadores, una secretaria, como se que yo llevo desde 2009 con el pensamiento de que ya no he tenido una secretaria, porque ha cambiado eso muchísimo y lo mismo vosotros vais a trabajar con una empresa que puntualmente vais a querer montar una empresa propia o vais a montar un proyecto con un amigo o las tardes paralelamente al trabajo que tenéis en una empresa o vais a querer trabajar con autónomos y trabajar con varias empresas y cobrarles por proyectos. Hay muchas nuevas formas de trabajar que antes no existían. Y el poder lo tenéis vosotros. El poder lo tenéis vosotros porque hacen falta muchos desarrolladores hoy en día. O sea, tenéis ahí muchísimas oportunidades si realmente sabéis posicionaros, sabéis manteneros en contacto con gente que en un momento dado daros visibilidad para que esas empresas cuando busquen desarrolladores acudan a vosotros antes que a otros que están sentados en su casa y simplemente están esperando a que alguien le llame y le ofrezco un trabajo. Ya no funciona así. Ya es más difícil que te llamen y te vengan a buscarte. Tienes que tener tú una cierta visibilidad, una red de contactos, ir a eventos, que ahora esconderá algunas cosas que podáis hacer y en cierto modo decirle a la empresa oye, aquí estoy yo y yo soy bueno y me vas a contratar porque te va a solucionar un montón de problemas. Un poco los comento aquí otros tipos incluso empresas muy grandes que antes contrataban a 20 o 30 personas ahora contratan a un núcleo muy reducido de gente y el resto del trabajo buscan cómo subcontratarlo. Cómo buscar a otra gente que trabaje para ellos por horas pero que no tenga un contrato laboral de 40 horas a la semana de lunes a viernes de 8 a 4 más no sé qué más vacaciones ¿vale? Están saliendo muchísimas oportunidades en otros puestos de trabajo por ejemplo en remoto o por horas por proyectos entonces eso tiene una parte mala que se puede perder quizá algo de estabilidad como había antes una estabilidad que había antes laboral en que en que la gente pues ya está eso traba una empresa y sabía que bueno voy a hacer un poquito mejor o peor si lo hacía bien iba ascendiendo en la empresa si lo hacía peor pues más o menos se quedaba por ahí sin subir mucho en el escalafón pero bueno más o menos tiene un sueldo fino eso hoy en día os podéis olvidar salvo con todas excepciones no creo que ninguno de aquí vaya a tener un sueldo fino toda la vida pero a cambio es una época mucho más apasionante la que es mucho más fácil trabajar en cambio de trabajo es mucho más fácil trabajar en proyectos interesantes que el poder lo tenéis vosotros también antes había gente que no estaba a gusto en la empresa pero se podía quedar ahí toda la vida porque tampoco sabía cómo cambiar y tenía miedo a perder ese sueldo no tengáis miedo tenéis un mogollón de información en internet para también por ejemplo aprender por paso para un mismo o sea la educación reglada que tenéis aquí porque podéis tener en una universidad que está muy bien pero tenéis hoy en día una cantidad de oportunidades de aprender por internet tremenda tremenda tanto en cursos como contactando con otra gente que otros desarrolladores en cualquier parte del mundo que son tienen un potencial brutal pero la responsabilidad está en vosotros el único cambio para los buenos y para los malos tenéis más responsabilidad que antes entonces bueno todos estos tipos de trabajo como os digo el remoto para otras empresas bueno mucha gente trabaja en su casa estoy en casa y me lo he hecho con mi jefe que está en Estados Unidos hago un trabajo y tal me coordino con él escribo unicódigo yo vengo a poner también otra alternativa que es lo que hacemos en la zona el coworking que hemos fundado al final de diciembre llevamos a menos un mes abierto y es eso pues trabajar solo pues al final está guay yo también en una empresa que trabaja yo en Alemania tuvimos un cambio de oficina y no lo consiguen solo para bien entonces nos dijo el jefe o sea se me acabó el contrato en una oficina la siguiente todavía no había terminado la renovación y nos mandó a trabajar a casa tres meses que al final fueron seis y al principio dice hostia que guay que guay yo en mi casa con mi ordenador ¿sabes? sin nadie que me controle está súper chulo ¿no? al mes o al doble estaba ya hasta quemadísimo quemadísimo porque está allí sentado no puede hablar con nadie es un rollo la verdad para mí es un coñazo hay gente que le gusta hay gente rara que le gusta pero pero es jodido ¿no? no tenía a nadie a quien preguntarle bueno ahí ya eso sería dos mil ocho dos mil nueve ahí teníamos no sé si teníamos Skype todavía pero bueno teníamos el Messenger ahí por lo menos algo podía encontrar comunicarte con sus compañeros pero por supuesto por videoconferencia y todo eso olvidate entonces bueno para eso surge entre otras cosas los espacios de Qworking porque es una forma de que estás trabajando solo pero en cierto modo estás trabajando acompañado o rodeado de otra gente con inquietudes similares y que también trabaja digamos solo porque son autónomos que trabajan para empresas en remoto o cualquier otra cosa o tienes un trabajo por la mañana pero por la tarde está como os cuento hoy en día lo normal es que se esté trabajando para empresas a la vez sobre todo si eres desarrollador estoy trabajando por la mañana en una empresa pero por la tarde tengo un colega que te ha liado y estás programando una web para vender yo que sé pienso de mascotas en Australia entonces claro si te vas a tu casa pues no haces nada pues enchufas la play te pones a jugar o te comes un bocadillo y entonces dices oye necesito un sitio donde realmente pueda estar trabajando y pueda 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 rendir más que en mi propia casa porque hoy todo esto que os cuento va mucho de colaborar de participar de estar abierto una nueva idea de hablar con la gente de conocimientos transversales que se llaman es decir como muchas de las cosas que os van a contar aquí os van a contar Javi después por ejemplo de chat son cosas que por un lado son técnicas pero por otro lado tienen mucho que ver como otras habilidades de negocio de saber oportunidades de negocio que pueda haber en otros países conozco a gente que tiene empresas que aquí en España no vendrían nada pero están vendiendo en Chile porque ahí identificamos una oportunidad de negocio ahí lo están haciendo desde aquí y hoy en la web puede estar haciendo negocio en casi cualquier parte del mundo entonces vamos a encontrar una foto de cómo trabajamos ahí en la zona y en otros co-working al final es como una oficina o como podría ser este espacio por ejemplo vamos a montar un co-working aquí y al final tendrías una serie de mesas en las que tú tienes tu puesto de trabajo tú tienes tu conexión a internet súper importante que sean muy buenas tienes tu conexión a internet tienes o café por ejemplo gratis es importante también para mucha gente tiene limpieza incluida presupuesto todo lo que sea en seguros en incendios en robo todo lo que está incluido tú siempre te vas allí en tu puesto de trabajo te sientas y trabajas y pagas una cuota al mes en función de lo que uses ese espacio que puede ser desde una tarifa diaria hasta una tarifa de 40 horas al mes que es la gente que viene por alguna tarde a la semana y tienes toda esa flexibilidad tú estás trabajando en tu propio proyecto pero a la vez tienes a gente al lado que trabaja para otras empresas para otros proyectos pero que en un momento dado te pueden ayudar te puede ayudar con algún problema que tengas tú por ejemplo técnico te puede ayudar simplemente hablando de cómo se hacen a su empresa en Estados Unidos o en otro lado y que con su conocimiento tú lo incorpores a tu empresa entonces es la forma de enriquecerte en el día a día trabajando con gente que no es de tu empresa pero que está trabajando contigo en el día a día esto mucha gente viene o incluso gente que me llama ahora para juntarse y me dice oye pero si yo voy allí me va a salir trabajo seguro me voy a tener más trabajo porque claro yo ahí por ejemplo es bastante típico que tengo gente que hace diseño web y gente que hace community no, redes sociales y muchas veces pues el diseño web le ha hecho la web a una empresa y dice oye necesito un community y se lo pasa pero no es algo que realmente esté garantizado no está pensado para que yo voy al coworking y la gente me va a dar ya trabajo no funciona así es más que una relación de confianza en el que tú vas conociendo a gente y poco a poco se va pasando de forma natural porque se quedan relaciones casi de amistad entre la gente de allí que acaba colaborando en multitud de proyectos con estas estadísticas hasta el 87% de la gente que va a un espacio de coworking acaba haciendo proyectos para que un compañero de espacio de coworking pasa pero no pasa inmediato o sea yo nunca le prometo a nadie que va a facturar 300 de los más al mes y te pido como me pagaban 1080 de al mes sale de cariño solo no funciona así esas cosas tienen que pasar de forma natural esto es algo realmente interesante pero en el 90 no podía funcionar los ordenadores eran como ese ese supongo que sería pequeño entonces estos espacios simplemente no existían porque físicamente no había la posibilidad de tú trasladarte con tu ordenador a un espacio cada día ahora me he estado hablando ahora mismo cuando mi empresa de Alemania me mandó a trabajar a mi casa esos seis meses el ordenador era un tracto entonces me vino mi jefe me trajo el ordenador y luego cuando volví a coger el ordenador no había esa posibilidad ahora pues tenemos posibilidades como esta aquí pongo algunos ejemplos este es uno de Londres este que está en Panamá mirad que chulo está trabajando ahí con los piedras en la playa pero bueno porque no Córdoba que es un sitio ahí súper chulo para trabajar pues mucha gente de origen estoy en una foto de países de gente tenemos ahora mismo 20 personas allí de clientes tenemos gente que trabaja para empresas americanas para empresas inglesas para empresas cubanas tenemos al dueño de una empresa de Cuba que es la sexta página web más vista en Cuba ahora mismo las cinco de adelante son Google Facebook Twitter y no sé cuándo o sea la única web que no hay de una multinacional americana que se visita en Cuba es la web tenemos una persona que trabaja para Naciones Unidas la mayoría de la gente cierto día de hoy que tenemos ahí son desarrolladores o cierto Go diseño web en cierto modo relacionado con la tecnología pero no siempre es así no siempre es una chica que trabaja para Naciones Unidas para Naciones Unidas con algunas fotitos de nuestro sitio además es una mesa de Google puede decir leche no has inventado nada es toda una oficina y cuatro puestas de trabajo pues el valor real aquí tenemos a Javi y su siguiente ponente esto fue el jueves pasado que nos fuimos de cerveza después de trabajar porque el valor real de estos sitios no es el puesto de trabajo no es el puesto de trabajo es realmente generar esas conexiones entre la gente y que y que digamos el negocio de todos de alguna manera que crezca o las inquietudes o o las capacidades mentales de cada uno apoyándose en compañeros que tiene que al menos son mejor que tú en otra área y que aunque no trabajen para tu empresa pues al día al final acabamos creando una relación con ellos que están dispuestos a ayudarte hasta cualquier problema que tengan y ya está eso es lo que os venía a decir ahí os dejo los datos mantenernos conectados aquí también empezamos a celebrar distintos eventos tecnológicos y no tecnológicos aparte de los eventos que podemos organizar en la zona también os animo a que intentéis relacionarnos con toda la comunidad de desarrollo de Córdoba y determinados eventos que hay a nivel local la Game Jam ¿estuvo alguno este fin de semana? la Game Jam y Startup Weekend ese es el grandísimo ese evento ¿algún ha estado? ¿alguna vez? ¿Startup Weekend? ¿lo conocéis? estoy aún un poco vencito pero bueno es un evento en el que se trata de intentar montar una empresa en un fin de semana y es súper chulo se monta un equipo en el que hay dos o tres desarrolladores un diseñador alguien de negocio intenta buscar una unidad de negocio que en un fin de semana esté lista para presentarla ante un jurado que al final te existen unos precios a los ganadores pero muy interesante entonces os animo a que salgáis por lo que el abril que se lo he escuchado una vez salgáis de vuestra zona de confort o sea no todo la vida es estudiar desarrollar intentar arrepuestamente porque cuantas cuantas más contactos hagáis más conocimientos adquiráis más relaciones hagáis con gente de la comunidad tecnológica mejor va a ser vuestro futuro laboral y sobre todo vais a estar más preparados por estos cambios que os digo de cada 5, 6, 7 años vais a tener que estar reciclando vuestro conocimiento constantemente pero bueno es una etapa de verdad apasionante me encantaría cuando lo pienso me encantaría estar sentado entre vosotros y que yo hubiera nacido en vuestra edad y con todas estas oportunidades y no como cuando yo empecé a programar con cuatro libros y sin nadie alrededor que me pudiera enseñar porque realmente nadie sabía nadie sabía un poco más cualquier pregunta que querés hacer cuando dices que he trabajado en tu casa en tu casa en tu empresa dentro de la calle que estaría en tu juego si un buen ni que hubiera de hecho vale ¿te he dicho que? ¿te lo entendés? ¿te lo he dicho? ¿sí? que he trabajado en tu casa en tu casa en tu empresa dentro de ese estado de mi juego y me voy a hacer de trabajar y de tu casa para una empresa dentro de la otra igual que es dentro de la otra eso lo puedes hacer eso claro es que hoy en día ¿qué más te da estar programando en la empresa que estar programando en tu casa y a lo mejor reunirte una vez a la semana con la gente de la empresa o hablar por teléfono o sea esas posibilidades de sistemas ¿hay que decirle gente que tengan sus pacios físicos ya trabajando que aún así vaya al coworking? ah muchísimas de hecho yo conocí esta forma de trabajar así yo tenía un despacho en casa tenía una oficina con dos socios y aún así me ha apuntado el coworking iba una vez a la semana o ya semana que no iba me sentí dos meses seguidas y muchos de los proyectos que he trabajado ahora vienen de las relaciones que establecí en mi secocorpión al final iba muchas veces que he intentado trabajar porque daba ganas de la cafetería no sé si ha visto bien en las fotos pero bueno normalmente cuando teníamos una zona digamos de trabajo más formal y esta zona donde estás ahí bueno más para que haz que es una zona un poco más informal entonces muchas veces simplemente llenas te tomas un café a mí que me gusta hablar había veces que no llegaba sentado a trabajar se me ha ido a la mañana pero había hablado con mucha gente me había enterado un montón de cosas de oportunidad de negocio y hoy cuando miro atrás yo prácticamente pues sí puedo decir que el 90% de las cosas que me dedico ahora han surgido por contactos que hice en ese pueblo ¿Quién más? estamos mira estamos cerca de podéis buscar la zona que nos encontráis por Coworking Córdoba ya esta semana hemos conseguido salir la primera página pero bueno todavía acabamos ya un gran de un mes porque hay otros espacios también que se publicitan como Coworking pero quizás están más orientados al modelo de alquiler de oficina o de espacio pero no tanto de generar una comunidad en ese sentido este que os hablo yo tengo una pregunta que bueno yo estoy en la zona pero me gustaría saber bueno ahora en el había una opción porque bueno yo cuando empecé en Coworking tampoco sabía si que iba a gustar es para mí es esto hay una opción para que yo pueda ir un día en plan bueno pues voy a trabajar voy a hacer mi proyecto desde aquí aunque no me cueste pasta porque todavía no soy chica ¿existe esa opción? si si ahora por ejemplo bueno normalmente en el enero hemos puesto tres días de prueba gratuita la hemos publicitado en el enero pero realmente eso lo ofrezco prácticamente siempre o sea si alguien tiene inquietud por esto simplemente quiere acercarse por ahí un día y ver cómo funciona tenemos unos pases gratuitos de día que siempre dos o tres días siempre se puede se puede probar sin problema así de paso conocer un poquito a la gente que hay allí porque al final es importante te espero que yo lo diga porque no pagan los mamones pero algunos de los de aquí que vienen a la cerveza no son clientes simplemente se apuntan a la cerveza algún día espero que sea la gente porque tenga la necesidad pero bueno alguno me dice es que si yo vengo aquí es que me va a tomar mi negocio porque al instituto te va viajando me interesa venir aquí de vez cuando y charlando pero ahora mismo no tiene sentido que te pague por venir a que no vas a trabajar no pasa nada también cuando viene gente nueva a los eventos mira por aquí este que se ve aquí un Danilucho es verdad un El Doral ese fue un holandés que apareció por allí el lunes llamó por la mañana oye necesito paso por aquí hay sitios y al final he diseñado el web holandés que trabaja en otro concepto muy interesante que se llama nómadas digitales son gente él tiene su propia empresa de diseño web en Holanda pero él se dedica a viajar por el mundo y va buscando espacios de co-working en los que trabaja una semana dos semanas le dije que suerte has tenido que has cogido un buen tiempo esta semana en Córdoba que la semana pasada es un buen tiempo pues no, no, no suerte es que yo antes de vivir he mirado que tiempo iba a hacer o sea él va viajando va diciendo venga había estado en Valencia en Barcelona ahora después de Córdoba el domingo porque Valencia él va moviéndose en función de y va buscando sitios y trabaja en remoto para su propio cliente de diseño web que los tiene la mayoría en Holanda pues él ve de todo Holanda la empresa holandesa tenemos otro chico en la zona Gonzalo que ahora se va se va a ir no sabe dice que un mes o dos luego puede ser seis o siete nosotros sabemos se va a trabajar por Asia tiene ganas de estar en Vietnam en Indonesia y ha encontrado de hecho este chico lo que busca primero es el sitio de Google que es donde quiere trabajar y cuando lo tiene ya busca hotel vuelo y se dedica a viajar por el mundo mientras trabaja por una empresa americana mientras trabaja para su empresa son alternativas super chulas que vuelvo a decir que me da mucha curiosidad que a mi ya digamos se me ha pasado el arroz de eso ¿y dónde estáis físicamente? estamos muy cerca del rectorado el rectorado es entre el Meca Victoria ¿conocéis? entre el centro y Ciudad Ardín al lado de el Meca Victoria el Hotel Los Gallos ¿no? ¿sí ven? cerca del Hotel Los Gallos ¿eh? el Hotel Los Gallos ¿cómo se llama? al lado al lado del Hotel Los Gallos es una perspectiva a la calle del Hotel Los Gallos ahí estamos lo buscáis y estamos encontrando ahí con tres reculitos así que cualquiera que se quiera pasar a pesar de que estar en una profesión en la que tenemos que estar muy bien guardado en la pantalla y concentrado un poco al lado pero es imprescindible en las relaciones sociales que se quiera sentirla y que se quiera con la gente para eso lo que tenemos ahí todos sobre todo los que son más desarrolladores y un poco menos es unos buenos cascos porque cuando quieren aislarse completamente ya los ves son unos cascos si tienen cascos puestos ahí nadie va a voluntad ahí nadie va a voluntad está ahí exactamente es como oye estoy a tope concentrado ahora en mi programación no tengo ganas de mi café ni tengo ganas de dejarlo que esté trabajando ¿Alguien más? ¿Javi? No, yo no he preguntado a ti No, no he preguntado a ti Ah, no he preguntado Aplausos 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 Aplausos